El proyecto de ley que moderniza el sector TIC es la iniciativa con la cual el gobierno del presidente Iván Duque busca generar las condiciones para llevar internet a todos los colombianos, especialmente a las poblaciones vulnerables ubicadas en zonas rurales. La conectividad es una prioridad, lo es una prioridad para el gobierno, lo es una prioridad para el país, lo es una prioridad para todo aquel colombiano que no está conectado. Este es un proyecto de ley que realmente nos puede ayudar a tener un país mucho más equitativo, mucho más productivo y es un proyecto de ley que es de todos los colombianos. Fortalecer las conexiones de última milla, otro de los objetivos del proyecto de ley que moderniza el sector TIC. Pretende afrontar precisamente la dificultad que tenemos en las conexiones de última milla, es decir, aquí en el departamento tenemos conectividad hasta las cabeceras municipales, pero no estamos llegando a la escuela, no estamos llegando al puesto de salud, no estamos llegando al hogar. Cerrar la brecha digital que hay en el país y beneficiar a los colombianos que hoy no tienen acceso a la tecnología, otro de los pilares del proyecto de ley. Hoy en día en Colombia tenemos 25 millones de personas todavía sin acceso a internet, eso equivale a la mitad de la población. Al ritmo que vamos, hoy en día tardaríamos 25 años en cerrar la brecha digital, esto significa conectar al 100% de los colombianos y esto no lo podemos permitir. El proyecto de ley busca además abrir el camino para la generación de empleo y aumentar la competitividad en las regiones. Este es un proyecto de ley que se enmarca dentro del programa de reactivación económica, es un proyecto de ley que una vez adoptado puede aportar al Producto Interno Bruto y al crecimiento y a la generación de empleo de una manera muy significativa. La televisión y radio pública del país también se verán beneficiadas con esta iniciativa que moderniza el sector, ya que garantiza su fortalecimiento e independencia. En este proyecto de ley lo que planteamos es coger el monto de recursos máximo que ha habido en los últimos cuatro o cinco años, sumarle el IPC anual y garantizar eso como un piso mínimo de la televisión pública para su operación, para su funcionamiento, para su mantenimiento. Es importante resaltar también que además de ese piso mínimo también se establecen unas funciones y unos mandatos claros al Ministerio de TIC y al Fondo Único de TIC para seguir financiando los proyectos especiales focalizados en la masificación de los contenidos públicos multiplataforma, efectivamente con un enfoque social que preserve nuestra cultura y que sea el interés de toda la ciudadanía. El proyecto de ley que moderniza el sector TIC está enmarcado en la política del futuro digitales de todos, con la cual el gobierno busca aumentar la competitividad, cerrar la brecha digital y garantizar el acceso TIC a todos los colombianos.